La Iglesia de Jesucristo de los Santos Señor, en piedad de los otros Cristo, en piedad de los otros Cristo, en piedad de los otros Señor, en piedad de los otros Señor, en piedad de los otros Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Quien permanece en el amor Permanece en Dios Y Dios en él Dice el Señor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Esto que tengo Destino y mal Señor Esto que tengo Que es mi trabajo Es mi corazón Mi alma Es mi cuerpo Y mi razón El esfuerzo Sobre mi Caminar Toma mi vida Volta en tu corazón Dame tu mano Y llévame Y llévame Y llévame Cambia mis panes Tocarme Y mi vida En tu sangre Y a ti Señor Renuévame 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 Cuídame Y sálvame Y sálvame Santo, 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 sálvame Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. 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 Hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo. No te sorprende, no te sorprende, no te sorprende. En relación, Padre nuestro, 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 Padre nuestro. Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro. Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro. Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro. Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro. Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro. ¡Suscríbete al canal! 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 Amando penero, más siempre va a menos, sí, sí, del mío me da, amando penero, más siempre va a menos, sí, sí, del mío me da, Amando penero, más siempre va a menos, sí, del mío me da, amando penero, más siempre va a menos, sí, del mío me da, amando penero, más siempre va a menos, sí, del mío me da, amando penero, más siempre va a menos, sí, del mío me da, amando penero, más siempre va a menos, sí, del mío me da, amando penero, más siempre va a menos, sí, del mío me da, amando penero, 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 amando penero Gracias. Gracias.